Por la Silvania que soñamos y anhelamos, organización William Maecha, alcalde, William Maecha es gestión, programas sociales, ocupación laboral, deporte, cultura, salud, educación, infraestructura, vías, integración familiar y carisma. Esta vez la decisión de Silvania es 100% paellista, 100% paellista. Un aplauso a William Maecha, alcalde y a sus señores. Considero que soy la mejor opción para dirigir los destinos del municipio de Silvania porque durante el tiempo que he estado participando como servidor público del municipio de Silvania, he demostrado que soy una persona que tengo toda la capacidad, el poder del entendimiento, la comprensión y el respeto por las personas del municipio de Silván. Cuando fui alcalde no solamente dejamos un legado de progreso y de desarrollo, sino hicimos en tres años un proceso de ilusión, un proceso de respeto, de transparencia, de autoridad, de gobierno con carácter y firmeza, un gobierno con disciplina. Por eso esa experiencia, además de la que he tenido en diferentes cargos públicos de nivel departamental y nacional, me da para tener en los próximos cuatro años para la comunidad de Silvania un gobierno en las mismas condiciones de respeto y autoridad, de compromiso, de trabajo, de eficiencia y de resultados. Donde en este momento el municipio requiere un gobierno en esas condiciones para atender las graves dificultades y aspectos que están por atender, que son preocupaciones de la comunidad como la malla vial, como la reactivación del sector agropecuario, como sacar adelante los diferentes programas de vivienda que hay en el municipio, como definir de una vez cuál va a ser el inicio del plan maestro de acuerdos y alcantarillado, como hacer todo un proceso de presupuesto participativo desde la general prioridades, antes de que llegue al consejo municipal voy a crear el sistema municipal de presupuesto participativo, donde vamos a garantizar que la administración será con indicadores, estaremos trabajando a resultados, donde la comunidad entera a un gobierno totalmente dispuesto a trabajar las 24 horas al estilo de William Maecha, con la autoridad, con la eficiencia y con el compromiso que la comunidad sabe de William Maecha, que estaré acompañado de un equipo comprometido de la misma manera. A esas alturas de mi campaña no tengo un solo compromiso con cargos públicos porque ese es mi estilo. Yo hago un trabajo siempre convocando al elector a partir de una confianza y una seguridad de un trabajo y un gobierno que se puede realizar en los próximos cuatro años. Por tanto, Simpania puede tener en que William Maecha la persona indicada, la persona dispuesta y la persona comprometida para que el municipio esté a la altura de los proyectos y todo lo que está pasando a nivel regional y departamental, donde Simpania tiene que posicionarse, debe recuperar nuevamente su categoría, sobre esa categoría debemos llevarla a que esté nuevamente en quinta categoría, un municipio posicionado en rendimiento y eficiencia fiscal, donde los recursos de inversión sean dispuestos de tal manera que se vean y que los recursos para gastos de funcionamiento sean mínimos. De esta manera podemos estar alcanzando las grandes metas de planeación nacional y departamental con las cuales premian a un municipio como el caso de Simpania. Yo creo en Simpania, quiero, respeto profundamente a la comunidad de Simpania y con ese mismo respeto es que los espero gobernar en los próximos cuatro años. Un gran aplauso a William Maecha Próxima, alcalde y a sus señoras. Por la Simpania que soñamos y anhelamos, organización William Maecha, alcalde, William Maecha es gestión, programas sociales, ocupación laboral, deporte, cultura, salud, educación, infraestructura, vías, integración familiar y carisma. Esta vez la decisión de Simpania es 100% paellista. 100% paellista.